¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma y estoy en el poblado de Acambay, en el Estado de México, a donde venimos a conocer una colección maravillosa. Venimos a este lugar que se llama El Guarache Veloz, que bueno, pues está a un costadito de la presidencia municipal. ¿Quieren conocer esa colección? Pues no se despeguen, quédense aquí con nosotros en Juegos Juguetes y Coleccionables. El Guarache Veloz Y bueno, por ahí acabo de ver que hay otra piececita, pero esta es la que más llama la atención. Platíquenme un poquito de esta colección de botellas, ¿de quién es? Pues inició el papá de mi esposo, cerca de más o menos como 40 años, en 1979 por ahí. Pues ya mi esposo poco a poco le ha ido metiendo una que otra botella. O sea, ¿es una colección que fue como de regalos o compró algunas? Sus papás de las personas que se lo vendieron a él, pues eran de las primeras tiendas que hubo aquí. Entonces, pues ya prácticamente el vidrio, pues ahora sí que desechable, ¿no? Entonces le decían, mi esposo les preguntaba que si tenían de la tienda de sus papás o abuelos o así. Y poco a poco, pues les fueron trayendo botellas. Y sí, alguna que otra fue comprada, pero muy poca, la verdad. Pocas. Estábamos viendo, cuando llegamos, estábamos viendo todas las botellas que hay aquí. Y hay algunas que nosotros no conocemos. ¿Hay alguna que sea de un refresco local de la zona? Tengo entendido, bueno, del Estado de México, que es de Lauer, creo, de Lauer Poncho. Ahora, esta colección, me dice, la empezó su suegro, ¿no? Luego ya pasó con su esposo y la tienen en exhibición. ¿Por qué tenerla en el negocio? ¿No les da como miedo así que se las vayan a romper o algo? Pues no, realmente, al principio, era muy sencilla como las tenían. Entonces sí se les fueron perdiendo algunas. Porque era muy sencilla de como las tenían. Pero si te das cuenta, él las mandó pegar y es muy difícil que, porque tiene hasta la hambre y todo. O sea, es muy difícil que la puedan sacar. Pero al principio sí, por eso mismo fue que él hizo, mandó a hacer todo eso de madera. Para que ya no fuera tan fácil que se las llevaran. Porque no, no es fácil que las puedas sacar. No, porque tiene un pegamento blanco aquí atrás, entonces no se puede ni girar la botella. No, no, no. Pero al principio, como la forma que las tenía el señor, sí. Era muy fácil que se las llevaran. Entonces él les optó por hacer esto. ¿Sabe usted cuál es la botella más vieja que hay? ¿Cuál es la con la que se inició a lo mejor? Creo que fue esta la botella con la que el señor inició. Y poco a poco, pues él fue poniéndole otras más. Ok, ¿y cómo fueron llegando las botellas? O sea, empezaron con esa y ¿cómo fue avanzando la colección? Por ejemplo, estas vienen de Estados Unidos. Esta es de El Salvador. Nosotros estuvimos en Estados Unidos, trabajamos en una tienda hispana y llegó esa botella. Entonces se nos hizo, pues ahora sí que muy chistoso, ¿no? Porque supuestamente como que se equivocaron del envasado. Eso fue lo que nos dijo el proveedor que llegó. Porque si te das cuenta, o sea, dice orange. Ok, metieron un envase equivocado a una máquina de refresco de naranja. Y ese viene de El Salvador. Ese, ese refresco. Y pues es que realmente le han traído de muchas partes. Esta, por ejemplo, esta chiquita, creo que fue un primo de él. O sea, fue un obsequio. Hay otras botellas más pequeñas. Tenemos como 50, creo que sí, 50 botellas más. Todavía no las pone, pero son de Seven Up y de Pepsi. Pequeñita en ese, ahora sí que en este mismo. Me llama mucho la atención esa que dice negrita y hay una acá que dice ameyal. Ah, mira, sí es cierto, ahí está la ameyal. Que hacían aquí un refresco de uva. Luego, allá arriba hay una que se llama Mexicola o Mexicola. Ajá, Mexicola. Guau, ¿a cuántas botellas hacían de la colección? ¿Estas son todas las que tienen o tienen más? Hay muchas más botellas y no son iguales. O sea, son diferentes, no más que ya no hay espacio a dónde ponerlo. Y es porque realmente él ahorita no se ha enfocado en esto. Pero esos son sus planes, acomodar mejor todas las botellas. Más o menos intentó poner lo que era como producto de Pepsi, Coca-Cola, Jarrito, en sí. Todo eso, como las más viejitas y las más nuevas. Como representativo nada más, ¿no? Porque veo que también hay cervezas de algunas, inclusive hay cerveza extranjera. Sí, intentamos como traer, porque sí, en las partes donde hemos ido, que han sido del Estado de México, de México, por ejemplo, del Sidral Mundel, luego aquí no hay, del Rojo, aquí no hay, solamente en México. Bueno, ahí es donde lo encontramos. Así en las partes donde hemos ido, hemos tratado de que si hay algo diferente, traerlo. Y esos son los que realmente están guardados. Es que, aparte, en México ya es muy difícil que puedas encontrar este tipo de botellas. O sea, y es por eso el que lo, como que lo ve uno y es increíble porque te lleva a tu niñez, ¿no? De que, ay, este fue el refresco que en familia tomábamos realmente. Porque yo recuerdo que esa Pepsi o la Coca-Cola, la chica, la, la, ahora sí que mi abuela la repartía entre cinco o seis, nos daban un vasito, ¿no? La familia, ¿no? La familia. Y realmente ahorita un niño se viene tomando una soda solito, grande. Entonces, son cosas muy padres. ¿Cuál es la botella favorita de su esposo y cuál es la de usted? Ay, la mía realmente. Híjoles. ¿Qué te podré? Es que todas me encantan. Todas me gustan mucho. Pero en sí, la de mi esposo, pues es la que su papá, la que, la que, con la que inició su papá, ¿no? Pues le toma como mucho más valor. Pues es que esta me gusta mucho porque yo la traje. ¿Esa se la trajo usted que fue la del error? Sí. Esa yo, pues me recuerda cuando estábamos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa me gusta, me llama la atención. Y es la que a la gente le llama mucho la atención. Sí, porque no es tan normal ver naranja en una botella de Coca. Sí. Y por ejemplo, estas que se llaman chaparritas. Del naranjo, las que eran del naranjo. Ajá. A la gente le gusta, le llama mucho la atención esa porque, este, dice que les recuerdo cuando venían con sus papás. Venían a comer aquí, a esta, o sea, aquí a esta guarachería. Y le pedían, venían tres, cinco, siete chamacos porque antes pues se daba de muchos niños. Entonces, le platican a mi esposo que los traían sus papás y los acomodaban y que los callaban con un refresco de chaparrita. Entonces, ese es el refresco que, que aquí realmente era el que usaban mucho, el chaparrita. Ok. ¿Y el plan es seguir coleccionando? Pues sí, es que a donde le digo que a donde vamos o cualquier persona conocida que tenga mi esposo o yo, de donde vengan, este, si pueden pasar las botellas, traigan las botellas de diferentes lugares. Una amiga que, este, venía de, híjoles, no me acuerdo ahorita de dónde, pero dice que traía las botellas y se las detuvieron, o sea, no las pudo pasar. Otra amiga que venía de África, este, ya, o sea, me mandó hasta las fotos, me dijo, mira, Daisy, te llevo cinco botellas, pero también se las detuvieron, entonces no, no las pudo pasar. Entonces, hemos intentado buscarle. Yo quiero decirle a los amigos, si llegan a venir, Juan Amigos, a conocer esta guarachería. Y tienen una botella ahí que no les, o sea, no es parte de su colección y la quieren traer, aquí estaría padre verla. Claro, y aparte se les da un valor muy padre porque, este, pues, o sea, como ustedes ahorita que vienen a entrevistar, pero hay muchas personas que también nos preguntan. Entonces, es muy padre decirles, no, pues, no las trajeron de tal lugar y es muy padre porque recuerdan a sus abuelos, incluso a sus bisabuelos, ¿no? Con esas botellas, entonces aquí se les daría un valor muy padre y estaría muy bien guardada. Entonces, los invitamos a que si tienen, este, pues, que no las hagan llegar, ¿verdad? Bueno, pues, ahí está. Daisy, muchas gracias y queremos agradecerte de una forma muy especial. Siempre que vamos a ver a un coleccionista, nos gusta llevarle una playerita como esta que tiene un corazoncito de juguetitos de la, bueno, de la gente que colecciona. Entonces, te la queremos regalar. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, o sea, le agradecemos a ustedes que se hayan tomado el tiempo de venir a visitarnos. Que no sea la última, vamos a seguir un buen. Que no sea ni la primera, como dicen, ni la última, ¿no? Entonces, aquí los esperamos a los que gusten venir a conocer la colección y a desgustar un rico huarache tradicional de aquí de Acambay. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Daisy. A ustedes, muchas gracias y los esperamos aquí. Y a ustedes, juego amigos, también, bueno, ya saben, aquí está esta colección maravillosa. Hay lugares como este que están exhibidas. Ustedes pueden llegar y verlas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Juanma y está Bernardo en la cámara. Luz, quién sabe dónde anda ya la pérdida de estar comiendo un huarache. Y, pues, nos vemos en la próxima visita coleccionista de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Adiós. Adiós.